¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo la mayoría de las muñecas para poderles mostrar el muñeco Creo que nada más hay uno que no lo tengo Pero bueno, pues vamos a empezar Y bueno, vamos a empezar con los primeritos hermanos Los hermanos más pequeños que tengo Vienen siendo Tuti Que viene siendo ella Muchos de ustedes a lo mejor no la conocen Pero ella fue una de las primeras hermanas de Barbie Ella tiene sus brazos y sus... Vean, es así como de goma toda Como con alambrito por dentro Para poderla acomodar Y bueno, ella se llama Tuti Es Tuti Ella es de los sesentas Ella fue la... Es la hermana más pequeña de Barbie En esa época era la más pequeña Y era de los sesentas Y estuvo hasta los setentas O sesentas y setentas Esta era la hermanita de Barbie De hecho, había también su gemelo Ella tenía un gemelo que se llamaba Todd Todd Roberts Todd, yo no lo tengo Entonces sí, eran Tuti y Todd Que voy a tratar de dejar una foto por acá Y bueno, les digo Todd era el hermano gemelo de ella Él no lo ha podido conseguir Pero básicamente es igual a ella Nada más que pues obviamente era un niño Tenía el pelo cortito y así Me parece que era pelo café o rojizo Creo que tenía el pelo rojo de hecho Pero vean qué bonita está ella Está súper bonita Este es Tuti Les digo Ellos después los quitaron Estuvieron como desde los sesentas, setentas Como del... Creo que del sesenta y cinco Los sacaron Y estuvieron hasta el setenta y uno En el setenta y uno ya deciden quitarlos Y ya dejó de existir Tuti and Todd En ese tiempo también estaba Skipper Que yo tengo esta versión de Skipper Esta fue la primera Skipper que hubo Viene siendo esta Y bueno, también tengo esta Estas dos son del sesenta y tres Son Skippers del sesenta y tres Y vean qué bonitas están Son muy diferentes Les voy a mostrar esta primero Vean ahí, eso sí Tiene un pelo un poquito cortado Pero es esta Y también tenemos esta que tiene el pelo como más rojito Y bueno, las dos vienen siendo Skipper Skipper, la primera Skipper que hubo fue de pelo café Que viene siendo así Esta fue la primer primer Skipper Ya después la cambiaron a una Skipper rubia Pero la primera, la original era esta Entonces bueno, tenemos a Tuti and Todd Y teníamos a Skipper Esta es la Skipper original De esa época Entonces bueno, pues estaban ellas Esas eran las Los primeros hermanos Hermanas de Barbie Porque sí Barbie tenía un hermano Que era Todd So sí, después ya los removieron Entonces nada más Después quedó solamente Skipper Que con el tiempo la fueron cambiando Y ya después era rubia Entonces sí Ya después esta es la Skipper que tenemos Fue cambiando De hecho las caritas Vean, fue cambiando su cara Es todavía como un poco similar a la original Pero ya fueron cambiando Después pasa tiempo Y en los noventas vuelve a salir Todd Pero ya Todd no regresa en una versión así pequeña Regresa en esta nueva versión Entonces sale junto a ella Que viene siendo Stacy Entonces supone que Stacy y Todd eran gemelos Cuando originalmente Todd y Tuti eran gemelos Después Stacy y Todd en gemelos Entonces estos son los dos Bueno, ella sí está vestida con la ropa original De este playset Él no Él no lo tengo con esa ropa Pero salieron en un set juntos Que era un set de bodas Y me parece que ella Él era como que el ring bear Era la niña que vendaba las flores O sea, en la boda Aquí quiero hacer una corrección Había comentado que ella era Stacy Pero no En la boda de Midge En este playset en particular Es Kelly y Todd No Stacy Esta es Kelly Aquí la manejaron como Kelly La niña que trae las flores Es Kelly En la boda de Midge Si se fijan salió este playset Y salió también este playset de ellos dos Dice wedding day Dice Kelly y Todd Después sale lo que es la boda de Barbie En la boda de Barbie Que es este wedding party Aquí ya es Stacy y Todd Los gemelos Stacy y Todd De hecho salió este playset Y salió también este otro playset Y también están como Stacy y Todd Después inclusive salió el playset Que era el de la fiesta Si se fijan en la parte de abajo Dice birthday fun Una fiesta para Stacy y Todd Porque se supone que son gemelos Entonces su fiesta es junta Todd también lo sacaban como solo Lo raro de este muñeco Es que Todd Lo sacaron como hermano de Barbie En este playset junto con ella Pero Cuando lo sacaban solo Se supone que era un amigo O sea no tenía relación alguna con Barbie Era nada más un amigo básicamente de Barbie Entonces Era como chistoso Porque lo sacaban solo Y se supone que no era familiar de Barbie Pero lo sacaron junto Y si era familiar de Barbie Entonces estaba como curioso Porque era el mismo muñeco Pero si es un dato como que hizo Después Les digo en esa época Fue cuando salió a Stacy Se supone que Stacy Era la hermana de De Barbie Y a Stacy si la dejan Entonces hubieron Muchas versiones de Stacy Por ejemplo Les digo empezaron con esta Bueno teníamos Pues por ejemplo La navideña Y luego tenemos esta Que esta era como articulada Y podía andar en bicicleta Y luego pues sacaron Por ejemplo Esta Y así sucesivamente Sacaron un montón Porque se hizo como súper popular Y a ella si la dejaron Deciden dejarla Entonces eso fue como que Dije Pero por qué no dejaron a Todd Y a Stacy La siguieron dejando todavía Por un buen Buen tiempo Entonces si Así fueron sacando Varias Y todas estas fueron ya Como que de los 90 Digo Sacaron esta Sacaron esta Y sacaron así Mucha variedad de Stacy Porque Stacy llegó Para quedarse Y otro dato Muy interesante O creo yo que muy interesante Sobre Stacy Es que Stacy Se llamaba Anastasia Este dato Yo la verdad Es que no lo sabía Sobre eso Sino que cuando estuve Buscando información En internet Fue donde lo encontré Y dije Ah mira Que interesante A mi se me hizo interesante Y en ese mismo tiempo Pues teníamos también A Skipper Que fue cambiando Por ejemplo Tuvimos a esta Que viene siendo La Skipper De ella Si no De esta es del 86 Vean su cara Ya fue cambiando Y luego ya después Fuimos Este Fueron cambiando más Entonces tenemos ya Como que otros moldes Tenemos por ejemplo Esta ya es Del 97 Entonces ya es como que Más nueva Por decirlo así Y así Pero entonces Las que se quedaron En esa época Ya fueron Stacy Y Skipper O 94 Deciden sacar Salen las famosas Kellys Que esta es como que La Kelly Original de Barbie Bueno traigo esta ropita Pero Si sale la hermanita De Barbie Kelly Después Pues Salieron muchísimas O sea salieron Muchísimos Amiguitos Salieron así De Ahora si que Un montón Esa fue la locura Un montón De De Kellys Que sacaron Pero si Sacaron a Kelly Ella duró Del 95 Hasta El 2010 So Kelly Llegó para quedarse Por mucho tiempo Ah otro dato De Kelly Que casi me olvidé De decirles Es que Kelly En Europa Se llamaba Shelly Hay paquetes Donde dice Shelly Pero Shelly Y Kelly Son la misma Básicamente Es la misma muñeca Es el mismo personaje Nada más que En Europa La llamaron Shelly Y acá en Estados Unidos Se llamaba Kelly De hecho Hay places Como el place De donde Bath time Kelly Y luego También hay Bath time Shelly Pero si Shelly Y Kelly Es la misma Y pues les digo Ella Nada más que Creo que En Europa Creo que nada más Duró un año Como Shelly Algo así Leí No sé Si no sé Segura Pero si sé Que en Europa Se llamaba Shelly Versus En Estados Unidos Que la conocemos Como Ok Y después En el 99 Sale Baby Chrissy Y Baby Chrissy Viene siendo La hermanita Más pequeña De Barbie Ya después Sacaron la versión De De Happy Family Entonces supone Que era hija De la De Midge Pero Si Si la Baby Chrissy En el 99 Salió como hermanita De Barbie De hecho Se quedó Del 99 Hasta el 2001 Y luego Ya la quitaron O sea Nada más Estuvo como que Tres años La Baby Chrissy Estuvo por tres años Y después la quitaron Porque era una Esa era la bebecita Entonces Lo que estuve viendo En el 2015 Volvió a salir En un playset Y como ven Este es el playset Es el de Barbie Babysitter Barbie Niñera Y como ven Pues ahí está La Baby Chrissy Entonces si En el 2015 Vuelve a aparecer Baby Chrissy Pero solamente Fue para este playset Entonces porque En el 2015 Salió una versión Pero nada más Fue para ese solo playset Donde salió Una Baby Chrissy Y también Reaparece Si en el 2015 Reapareció en el juego En un videojuego Que era el de Let's Babysit Baby Chrissy Pero ya no salió Como muñeca Sino que salió Como parte De un videojuego Entonces Ahí ya no salió Como muñeca Pero si Vuelve a reaparecer Entonces como que Hizo una reapareción Les digo Para ese videojuego Y para ese playset Y eso fue en el 2015 2011 Fue cuando entró A quien conocemos Como Chelsea So entra Chelsea Y ya después Pues hubo Muchísimas Chelsea Chelsea Obviamente llegó Para quedarse Y pues Chelsea Pues todavía las hay Obviamente Todavía hay Hasta la fecha Estamos en el 2021 Y todavía las hay Ella ya tiene Que 10 años Porque estamos Desde el 2000 Ella entró en el 2010 2011 Desde el 2011 Entra Chelsea Y pues ya después También entró Lo que viene siendo Stacy En el 2008 Porque ya ven que había Les digo que habían Estas En el 2008 Hubo la versión De Stacy Así Cambian a Stacy A esta versión Pero esto nada más Fue para el playset Del 2008 Entonces Cambió De esa cara A esa cara O sea cambió un poquito No fue como que Un gran cambio Pero sí Sí cambió un poquito Y ya después En el Me parece que fue En el 2010 Que ya entró La otra versión Porque ya cambian Entra Les digo Chelsea Y bueno Ya cambian La versión De la Stacy Entonces Ya nos quedamos Ahora con Lo que viene siendo Chelsea Y Stacy Y pues La Skipper Que todos Conocemos Entonces Bueno Pues estas son Las tres Que ahora hay Y bueno Ya tengo las articuladas Pero pues hay Obviamente Diferentes versiones Pero sí Y obviamente Lo que viene siendo La Skipper La hemos visto Con diferentes colores De cabello Yo por ejemplo Tengo esta que tiene Un mechón así En Un poquito de pelo En color lila Pero obviamente Hay diferentes versiones Pero sí Ya se quedaron Con este molde Entonces hasta la fecha Estas Pues es El molde Que Que vemos Pero Pues sí Estas son Las hermanas Y los hermanos De Barbie Espero que les haya gustado Este video Estuvo un poquito Revuelto Yo lo sé Pero pues Espero que les haya servido De algo La verdad es que Dudé en hacerlo Porque luego Me hago bolas Luego me revuelvo Y dije yo Voy a hacer bolas Y dicho y hecho Si me sucedió Cuando lo estaba grabando Espero que el editar Ya no haya quedado Tan revuelto Espero que me hayan Entendido Si tienen preguntas Como quieras Déjenme saber en los comentarios Espero que hayan aprendido Cosas que no sabían Sobre Barbie Sobre las hermanas de Barbie Sobre los hermanos de Barbie Yo sé que mucha gente No conocía A lo mejor Sobre Sobre el Tootie Yo sé que La mayoría de nosotros Pues empezamos Pensamos que La hermanita de Barbie Originalmente La más chiquita Podría haber sido A lo mejor Kelly Pero no Como ven Estaba Tootie y Todd Fueron los primeritos Primeritos Al lado De Skipper Y pues ya Sucesivamente Fueron cambiando Hasta llegar ahora A las Tres Hermanas Que todos Conocemos hoy en día Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Como les digo Si hay algún personaje Que no conocían O algún personaje Que Si yo me equivoqué Corríjanme Pero bueno Se supone Que no me equivoqué Porque aquí tengo Todos mis datos Hice mi tarea Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso